¡Buenas noches! Hoy estoy en una especie de lujo intelectual con dos personas que yo admiro mucho. Alejandro Katz, que ustedes lo conocen muchísimo porque está siempre en el programa. Pero también está Andrés Malamud, que es uno de los intelectuales más importantes del país, pero que no vive en la Argentina, entonces tenemos que usarlo en el momento que viene al país porque él es profesor en la Universidad de Lisboa. Y con ellos dos quiero hablar de todo lo que está pasando en la política y también en la economía, obviamente. La economía desde el punto de vista de analistas de la política, no de la economía, ellos no son economistas. La primera cosa que quiero pedirles es dar una opinión sobre el gobierno de Macri. A esta altura, ya casi a tres años de su asunción, cuando ha empezado ya desde el gobierno, Macri anunció hace poco que va a ser candidato a la reelección, y desde el peronismo también, la campaña electoral, con miras al próximo año. ¿Cómo están viendo ustedes qué ha pasado en este tiempo con Macri? ¿Quién quiere empezar? Alejandro. Yo creo, Joaquín, que se trata de un gobierno que era menos ideológico al inicio del mandato de lo que fue siendo después. Al inicio del mandato era el resultado de una coalición todavía muy nueva, alimentada por tradiciones políticas muy diversas, políticas intelectuales muy diversas, y buscando un poco cuál sería el horizonte al que querría llegar o en el que querría inscribirse ideológicamente. Me parece que a medida que fue enfrentando dificultades y entrando en situaciones de crisis, mucho menos cómodas que las que imaginó que tendría que transitar, fue volviéndose un gobierno más ideológico, con un sesgo más claro, no sólo diría a favor de los mercados, que era un rasgo característico desde el principio, sino con menos disposición a analizar instrumentos de política económica y de política pública distintos de aquellos que traía en la mochila. Se fue encerrando con instrumentos más tradicionales, más ortodoxos, con menos imaginación que la que parecía que podría tener en el principio. Creo que parte de los errores que el gobierno cometió tienen que ver con la ideologización de la política, con la dificultad para ser más pragmático sin por eso perder una identidad que es la que todo gobierno quiere o debería tratar de tener. Pienso algunas cosas para ilustrar esto. Cuando el gobierno decide liberar los flujos de capital, gente cercana, machinea, dice, no hay que hacer eso por encima de dos millones de dólares. La situación es frágil, es ideológico tomar esa decisión, no es una buena medida de una política pensada con prudencia. De ese tipo de gestos me parece que hay muchos. Yo diría también, me parece que el gobierno fue perdiendo un poco el sentido del modo de interacción con la ciudadanía y fue convirtiendo a la ciudadanía más en consumidores que en ciudadanos. Quiero decir, el discurso se concentró mucho en la racionalidad de los precios de la economía. ¿Cuánto hay que pagar por el gas? ¿Cuánto hay que pagar por las cosas? ¿Cuánto valen las cosas que usamos? Etcétera. Y perdió una dimensión política que siempre es necesario que un discurso de gobierno tenga. Andrés. Partamos del prejuicio. ¿Qué se podía esperar del gobierno de Macri? Un empresario cuyos ojos y oídos eran dos CEOs, dos gerentes. Eficiencia económica e insensibilidad social. ¿Qué resultó? Ineficiencia económica y sensibilidad social. Una crisis económica importante que el gobierno no anticipó. Y una contención social que nosotros no anticipamos. Una capacidad de mantener la calle tranquila, la gente contenida y los pobres alimentados que no hubiéramos dicho que era posible ni que lo iban a intentar desde antes. Fue nuestro prejuicio. Le erramos en las dos cosas. En una para bien y en otra para mal. ¿Ustedes imaginan un gobierno, un presidente reelegido? Está todo tan abierto que es muy difícil especular con lo que puede ocurrir. Hoy parecería una de las posibilidades, sin duda. Pero de aquí a un año, no tengo idea. Es uno de los escenarios factibles. Y yo diría que hoy es el más probable. Si la economía no explota, los candidatos que van a concurrir a las elecciones más competitivos son Macri y Cristina. Eso dicen las encuestas. Y eso dicen en principio las intenciones de los actores. Es muy difícil imaginarse otro escenario. Si la economía se mueve, es más factible imaginarse otro escenario. En la cual una banda, un equipo o el otro equipo decidan cambiar su jugador principal para alterar el resultado del otro. A mí me da la impresión de que Macri tiene la decisión de competir. Solo un colapso económico podría convencerlo de lo contrario. En el caso de Cristina, también creo que quiere competir. No estoy seguro de que le convenga hacerlo por la presidencia. Hablando de Cristina, a mí me hay una cosa que me sorprende. Y es que Cristina sigue teniendo las encuestas. Es el dirigente de la oposición más importante del país. Con cifras de aceptación o de simpatía similares a la que tiene el presidente. Muy parecida a la que tiene el presidente. Y sin embargo, en todo este tiempo, en estos dos años, han circulado muchísima información sobre hechos de corrupción. En el caso de los cuadernos, últimamente, con exfuncionales de ellas arrepentidos. Contándole a los fiscales y al juez la forma de corrupción que había en el gobierno. Y esto no ha perjudicado en absoluto. Al contrario, lo que uno ve es que ella más bien crece, poquito, pero crece, de un piso muy alto. ¿Cómo interpreta usted? ¿A la sociedad argentina no le importa la corrupción? Yo creo que si uno le pregunta a cada argentino si le preocupa la corrupción, va a decir que sí le importa. Ahora, no creo que todos hagan las mismas atribuciones de responsabilidad entre los hechos de corrupción. Y no creo, por lo demás, que todos perciban la corrupción del mismo modo. Quiero decir, lo que para algunos fue corrupción sistémica del gobierno anterior, para otros son hechos aislados. La envergadura que algunos le dan a algunos procesos, otros no se la dan. Y además creo que hay rasgos que son permanentes del funcionamiento de la psicología individual y colectiva, pero que en esta época se han agudizado. Y uno de esos rasgos tiene que ver con los sesgos de confirmación con los que se mira la realidad. Y cada uno de nosotros va a buscar en la realidad lo que confirma sus creencias y desecha lo que las cuestiona. En épocas de polarización y de redes... Claro, eso, pero eso no siempre fue así. Siempre fue así, pero en esta época se exacerba con la polarización política y con el funcionamiento de las redes sociales. Entonces, creo que nadie va a decir que la corrupción no es importante, pero no todos le van a atribuir a Cristina la misma responsabilidad y no todos van a ver corrupción en los mismos lugares. Andrés. Cada uno ve la corrupción en el ojo ajeno. Pero la situación es en todos lados. Que hay dos maneras de ver la sociedad y eso depende de dónde uno se ubica en la clase social. Los sectores populares conciben una sociedad dividida en dos. Ellos y nosotros. Las clases medias tienen una visión más matizada. Con grises, con gente por arriba y gente por abajo. Para los sectores populares es muy sencillo. Todos roban. Los nuestros son mejores. Nos protegen a nosotros. Roban, pero nos protegen. Lo otro es inevitable. Robar, van a robar todos. ¿Cómo no van a robar los empresarios? Los que están en los cuadernos son todos empresarios. Este es un gobierno de empresarios. La asociación es natural. Los gobernantes robaron a los empresarios también. Son los dos lados de la grieta. Pero los de este lado son los nuestros. La clase media tiene menor tolerancia a la corrupción porque ve más matices y ve la posibilidad de ser honesto. Le irrita mucho más la corrupción. La enoja la corrupción del contrario. Trata de esconder la corrupción del propio. De negarla, de pensar que fue el primo. Y hay otro fenómeno que también me sorprende, que es el tema de Macri. Como ustedes dos coincidían, Macri tuvo problemas con la construcción de la economía. Evidentemente. Sea por factores propios. Creo que hay una mezcla de todo. Hay errores propios. Hay también factores internacionales que no eran previsibles. Pero, digamos, para la sociedad no manejó bien la economía. Y hoy, tres años después, tenemos la inflación que tenemos. Y está la economía en recesión. Sin embargo, el presidente tiene todavía un tercio de la sociedad a favor. Por favor, ¿qué significa que no le falta mucho para poder imaginar un triunfo en primera vuelta en el año de proyección? Si es que esto se mantiene, obviamente, y no hay una caída en el medio. Ahora, ¿qué lo lleva? Cualquier otro presidente, un de la Rúa o cualquier otro, hubiera terminado hoy con el 18-15% de la aceptación. Sin embargo, el presidente Macri tiene un tercio. ¿Cómo explican esto? La grieta. Es el voto tribal. Dolina decía, no votamos al mejor programa, votamos al que se nos parece. Las clases medias votan aquellos que se parecen, que son de clases medias. En los sectores populares, aquellos que dicen representar o son más similares, más afines, fisonómicamente, en el discurso, a los sectores populares. No estamos votando económicamente. El voto económico se estudia en ciencia política hace mucho tiempo. Puede ser cómo me va a mí, o cómo le va a la sociedad, cómo me fue el año pasado, cómo pienso que me va a ir al próximo. Lo que estamos viendo en la Argentina es que esta tribalidad, este tribalismo, estas identificaciones sociales polares, están pasando por encima del voto económico. Por eso, si la economía no colapsa, la gente no va a votar por la economía. Eso es raro, porque yo vi en todas partes, inclusive en Estados Unidos, que la economía en el momento de la votación era el elemento predominante para decidir el voto. Y esto se vio en las últimas dos elecciones, fundamentalmente en la última, en la del año pasado, que ya Macri no andaba tan bien con la economía, y sin embargo la gente ganó la elección. Esto es raro, esto es una novedad. Sí, hay muchos estudios que tratan de mostrar que no es el bolsillo el principal factor en la decisión de voto en el momento de la elección. Lo cual no quiere decir que la economía no importe, pero lo que muchas veces importa más que mi bienestar presente es la percepción, por un lado, del bienestar de mi círculo de pertenencia, y por otro lado, la expectativa de bienestar futura. Creo que efectivamente Macri, la elección legislativa del año pasado, la ganó por expectativas de bienestar futuro, porque todavía había mucha gente que creía que el bienestar iba a llegar. Y me parece que eso confirma que no es la situación presente personal la definitoria del voto. Hay un estudio que hizo Carlos Jarbasón y de la Universidad de Itela que es muy claro en ese sentido. Muestra que no es el bolsillo el que manda a la hora de votar. Y creo que, como decía Andrés, en un momento de gran regreso a posiciones tribales, de una fuerte identificación con los propios contra los otros, la defensa de un gobierno se hace a una expensas de pérdidas de posiciones personales, porque es la defensa de un grupo contra otro grupo que está disputando la hegemonía del espacio público en ese momento. En este momento, además, hay un enfrentamiento del presidente Macri con una serie de factores de poder, históricamente de poder, muy importante. Uno son los gremios a través de los Moyano, el dirigente, Hugo Moyano es el dirigente sindical más importante del país, y ahora se le sumó la iglesia. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven un momento que no...? Porque inclusive los Kirchner tenían enfrentamientos con la iglesia y con los sindicatos, pero en voz baja. Nunca había esta cosa pública de enfrentamientos. ¿Cómo están viendo esto? ¿Qué significa esto? Habría una posibilidad de hacer un gran acuerdo macro, que algunos llaman pacto de la Moncloa, como en España, y después discutir las pequeñas diferencias. El gobierno eligió de la manera inversa. Grandes confrontaciones macro y arreglos pequeños por arriba o por debajo de la mesa. De hecho, lo que observamos es que después de dos años, el gobierno nacional sigue siendo deficitario y las provincias ya no. Así que hubo acuerdo con los gobernadores opositores. Y observamos también que la iglesia y los evangelistas tienen una influencia importante, pero están calmos. No porque el gobierno haya hecho un acuerdo grande, pero María Eugenia Vidal y Carolina Stanley sí lo hicieron. Y con los gremios y las organizaciones barriales, de calle, sociales, ocurre lo mismo. Están permanentemente negociando. El gobierno no lo va a decir, no lo quiere plantear. Pero no con los grandes sindicatos, no con Moyano. Por abajo, no con Moyano. Moyano es el límite, por lo menos hasta ahora, o por lo menos eso dicen. Sí, sí, coincido. Yo agregaría, Joaquín, que los conflictos más fuertes que se dan en la sociedad argentina se dan cuando alguno de los grupos que, quiero decir, al Perindongui hablaba del empate hegemónico, de un país que no podía salir de una situación en la que cada actor era capaz de frenar al otro, pero ninguno conseguía imponerse sobre el otro. Yo creo que en un momento de gran crisis económica, todos aspiran a la calma porque todos se sienten muy débiles. Entonces no hay ningún actor que esté en disposición de agredir. Hay mucha puesta en escena de situaciones de tensión, pero que son básicamente gestos que indican la disposición a proteger, a defender posiciones, no a avanzar sobre posiciones ajenas. Y estamos en una especie de status quo muy preservado, con todos los actores cargados de temor, todos pensando que cualquier cosa puede disparar algo que sería muy malo para los demás, pero también para cada uno de los que están en la escena. Creo que esto es bastante nuevo en la política argentina, creo que quizás es resultado del 2001. No diría un aprendizaje conceptual en el sentido de haber llegado a la conclusión de que moral o éticamente es mejor esto que lo otro, sino básicamente un aprendizaje basado en el miedo. Nadie quiere que una situación precaria estalle. Y todos están inmovilizando a los demás. Creo que lo del sábado fue un gesto para mostrar que nadie debe moverse de la posición en la que está. Ahora, cada vez que hablamos de la Iglesia, y sobre todo de la Iglesia argentina en este momento, la referencia es el Papa. ¿Qué influencia podría tener el Papa en la política argentina? Porque hay una teoría, esbozada públicamente por Jaime Durán Barba, que dice que el Papa no tiene ninguna influencia en la Argentina, que haga lo que haga, no va a pasar nada. Ahora, digo, si esto fuera así, si realmente el Papa estuviera... Porque hay que hacer una aclaración, que hoy la Iglesia aclaró que el Papa no estaba enterado de lo que pasó acá, se enteró de la repercusión posterior, de las tensiones posteriores, pero no de lo anterior. Pero, si esto fuera así, ¿qué influencia le ven ustedes? Si el Papa realmente estuviera detrás de los obispos que hicieron estas misas multitudinarias, si lo recibieron a Moyano, si realmente, ¿qué influencia le ven en la sociedad argentina? Mi impresión, coincidiendo con Alejandro, es que el Papa tiene una posición defensiva también. Y ayuda a contener el conflicto social. Su gente, sus representantes negocian con el gobierno. Y lo hacen seguramente con su conocimiento y probablemente con su venia. Y creo que el Papa y los actores que están en el terreno, sobre todo, aprendieron, como decías, en el 2001, pero aprenden de la comparación contemporánea también. México y Brasil son los dos principales países de América Latina, con tremendos problemas de narcotráfico y con violencia política muy marcada. Violencia política significa que cientos de candidatos son asesinados en cada elección. En México y en Brasil. Y que el narcotráfico se adueñó de espacios territoriales y sociales importantes. En Argentina está entrando. Estamos lejos de México y Brasil. Yo creo que los actores sociales son conscientes de lo que puede pasar. No quieren repetir esos países en el nuestro. Alejandro. No, yo estoy de acuerdo. Me parece que en este momento todos los que tienen algún poder real están actuando a favor de lo que se llama la paz social. Afortunadamente los sectores populares tienen representación política de la que carecían antes. Eso les da una interlocución con el gobierno. Eso permite organizar incluso el descontento. Y creo que hay una preocupación importante para evitar el estallido del conflicto social. En alguna medida, por el 2001, en alguna medida por mirar Brasil y México, en definitiva creo que todos saben que es mejor salir de aquí por arriba que por abajo. Nadie sabe muy bien cómo hacer eso. ¿Ustedes entonces, con los datos de hoy obviamente, siempre estamos hablando de que no haya grandes modificaciones en la realidad, ¿ustedes creen que el presidente va a llegar al final de su mandato? Como debe ser, pero que en este país siempre se pone en discusión. ¿Ustedes creen que el presidente va a llegar al final de su mandato? Lo que hablábamos antes. La economía define si anda muy bien o muy mal. No va a andar muy bien. No creo que ande muy mal. Va a andar mal y quizás corrigiendo. Una pequeña levantada en los últimos meses fue lo que necesitaron Alfonsín en el 85 y Menem en el 91, en el plan australico, en la convertibilidad. Venían de grandes crisis económicas. Tres o cuatro meses antes de las elecciones remontar marca una tendencia. Y la gente pide que no se corte, aunque no le esté yendo bien. Está sintiendo la mejora. De nuevo, no estoy garantizando ninguna victoria, ni mucho menos. Lo que digo es que la situación está lejos de ser desesperada y me parece que hay conciencia también en la oposición de que es importante romper la maldición de los 90 años sin que un presidente que no es ni peronista ni militar complete un periodo constitucional. Sí, efectivamente, hace siete u ocho meses parecía inevitable la reelección. Hoy eso no es así. Hoy es una pelea. Hoy no es así, pero sin duda en el contexto actual no hay ninguna posibilidad de que el gobierno no termine su mandato y no lo termine razonablemente bien. Quiero decir, no con el 12 o el 8 o el 15% de opiniones positivas, sino con el 30 o el 35% tal como hasta ahora. Y eso es un cambio importante en la historia política argentina. Juan Carlos Torres decía que el cambio real no va a ser que un presidente no peronista termine su gobierno, sino que se arredija y concluya el segundo mandato. Bueno, es posible que esta no sea la ocasión, pero no es improbable que sí lo sea. Ahora, les quiero hacer una última pregunta. Macri es una persona, un presidente distinto del resto de los presidentes, pero si ustedes tienen que asimilarlo o buscarle asimilitudes con algún presidente de la democracia, para acá obviamente, del 83 para acá, ¿a cuál sería más parecido? A él le gustaría compararse con Frondizi probablemente. Yo lo encuentro como un bicho nuevo que representa el mismo espacio de clases medias que siempre ha representado el radicalismo, pero él como figura es diferente. ¿Es un emergente del 2001 del que se vayan todos? Sí, es un emergente, alguien que no pasó por las universidades públicas, alguien que no es abogado, alguien que no viene de los partidos tradicionales. La clase social no influye demasiado porque el candidato que competía enfrente no era más pobre que él, pero en el aspecto de formación personal, los colegios a los que fue y la manera en la que se formó es distinto, y sobre todo el hecho de haber construido un nuevo partido que se alió con uno tradicional, pero no es de ese partido tradicional que él provenía. Lo que mantiene es ese electorado de clase media. Él representa los mismos sectores que el radicalismo representaba, pero él es un emergente distinto. Aquí se parece. No, 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 yo no puedo, efectivamente no puedo asociarlo con ningún presidente anterior. Creo que no es un problema de patrimonio, pero sí es un problema de trayectoria. Los espacios culturales, simbólicos, la imaginación de la sociedad que tiene Macri es absolutamente original en la historia de los presidentes argentinos. De todos modos, creo que efectivamente es un producto del 2001, básicamente en lo que el 2001 significó como crisis muy seria de radicalismo. Claro. Es por eso que alguien que no viene de radicalismo y que no viene de los partidos tradicionales puede ir a buscar el voto de los sectores medios. No está claro que puede expresar sectores en continuidad. Está claro que pudo captar a esos sectores en la confrontación con el kirchnerismo. Pero no necesariamente los podría representar si no estuviera el kirchnerismo en frente. De algún modo, eso es lo que explica la voluntad del gobierno de sostener la disputa con el kirchnerismo en permanencia. Y eso indica que entre los sectores medios y Macri hay una distancia que el radicalismo no tenía. El radicalismo no tenía que tener un enemigo para representar a los propios. En el caso de Macri eso parece al menos hasta ahora necesario. Te agradezco a los dos. Gracias. Una pausa. ¡Gracias! Bien, estoy con el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires Julio Conte Gran. Usted, Julio, fue hace la semana pasada el juez Carsoglio que es el juez que no lo quiso poner preso a Pablo Moyano dijo que estaba muy presionado por usted entre otras cosas. En realidad dijo que había existido una filtración de información que sólo podría haber salido de la Procuración General que está a mi cargo. En ese sentido él no me mencionó es inteligente no tiene por qué mencionarme pero cometió una falacia porque la información a la que él aludía que era una información contenida en una nota que salió publicada en el diario La Nación bajo la firma de Gustavo Carabajal es una información que en realidad consta en muchos lugares es una información que tiene que ver con tres expedientes disciplinarios respecto de su persona la de Carsoglio que se originaron en la Suprema Corte que nosotros en la Procuración tuvimos en cuenta para ordenar una denuncia con otra información adicional muy grave muy grave que hicimos ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento que funciona en el ámbito del Senado de la Provincia de Buenos Aires se constituyó el Tribunal de Enjuiciamiento con integrantes de la Legislatura senadores y diputados y con abogados del Foro de la Provincia de Buenos Aires de modo que ya tan solo ahí hay al menos cuatro instancias en las cuales la información estaba lo que demuestra que ese argumento es un argumento falaz no es el único lugar de donde pudo haber salido no obstante lo cual nosotros el mismo día iniciamos una investigación al día siguiente se inició formalmente la actuación 300 del 2018 yo doy los datos porque son públicos la gente los puede chequear en los que la Secretaría de Control Disciplinario del ámbito de la Procuración comenzó la investigación para determinar si efectivamente en nuestro ámbito en la Procuración hubo una filtración hasta el momento no se ha detectado nada en ese sentido pero la investigación va a seguir por supuesto dígame el juez este es parcial o imparcial la resolución que él dictó con motivo del pedido que hiciera el fiscal el fiscal hizo un pedido para que lo pusieran preso a Pablo Moyano claro dos detenciones pidió la de Pablo Moyano y otra persona y además pidió seis allanamientos medidas que son muy importantes en el curso de la investigación es verdad que los jueces de garantías pueden o no conceder estas medidas esa es su función en el ámbito del proceso penal en la Provincia de Buenos Aires lo que fue muy curioso lo que es muy curioso es el contenido del pronunciamiento y la manera en que se desestiman los pedidos de las detenciones y los pedidos de los allanamientos y lo que también fue muy curioso fue que pocos días antes de vencerse el plazo para que él resolviera se dio a conocer publicado perdón ¿por qué es curioso? por el contenido ¿por qué es contenido político? no jurídico es un contenido carente de fundamento es un contenido en realidad muy dogmático en donde el juez se exorbita de sus competencias el juez de garantías tiene que analizar si la información que ha proporcionado los datos la prueba los argumentos que proporciona el fiscal que es el dueño de la acción es en la jerga ¿no? que es quien tiene el ejercicio de la acción y quien además tiene la responsabilidad de la acción penal en el ámbito de lo que se llama el sistema acusatorio en la Provincia de Buenos Aires si esos elementos son suficientes pero el juez se extralimitó exorbitó su competencia y en el contenido del fallo se nota un pronunciamiento en el que él incurre además en consideraciones respecto a la calificación del delito una cantidad de cosas técnicas que implican un exceso muy manifiesto por parte del juez que a mí no me permiten hablar de una parcialidad pero sí de un error grosero de juzgamiento usted es el jefe de todos los fiscales de la provincia usted cree que Pablo Moyano debería estar preso yo no tengo elementos para caracterizar esta afirmación porque el procurador general no interviene en los procesos en nivel de instancia solamente intervenimos procesalmente cuando los expedientes llegan a la instancia de la Suprema Corte que es además el máximo tribunal de la provincia y que yo integro como procurador pero los fiscales tienen instrucciones muy precisas respecto de cuándo deben solicitar la detención en el ámbito del ministerio público que es el organismo propiamente que está conducido por el procurador general nosotros tenemos una definición de política criminal muy concreta la libertad es el principio y la detención es la excepción y para poder pasar del principio a la excepción tienen que haberse configurado categóricamente los elementos y los extremos que justifican esta petición y salir del ámbito del principio de libertad que además tiene raíz constitucional y en los convenios internacionales y pasar a la posibilidad de privar de libertad a una persona por lo tanto yo debo presumir y el fiscal general de Lomas de Zamora con el que yo me contacto no con el fiscal de instancia me lo confirma que el fiscal escalera que es quien ha intervenido en esta causa ha extremado todos los recaudos para que se cumpla con estos principios y lineamientos de política criminal que nosotros desde la procuración general transmitimos a nuestros fiscales es decir que si el fiscal está cumpliendo con su deber Pablo Moyano debería estar preso deberían haber argumentos suficientes en el pedido y por lo tanto debió haber ser hecho lugar por parte del juez de garantías a la solicitud del fiscal de detener a esta persona ¿cuáles son las causas más importantes que lo tienen hoy a Moyano en la provincia de Buenos Aires? esta sin duda esta sin duda hay otras causas con las que interactúan nuestros fiscales que son de naturaleza federal es lavado exactamente que son delitos que exceden la competencia de la justicia provincial que es el caso del lavado de dinero en esta causa principalmente es donde él está involucrado y donde fue notificado tanto Hugo como Pablo Moyano en el mes de febrero en la causa esta que nos ocupa fue notificado en los términos de los artículos 1 y 60 que en la jerga significa virtualmente una imputación se le hace conocer a una persona que está involucrada en una causa que se están analizando situaciones que de alguna manera lo comprometen y que por lo tanto puede y debe ejercer sus derechos plenamente a partir de ese momento para que se le puedan considerar todas las peticiones que haga en este sentido desde febrero en adelante se fue acumulando más pruebas que fue la que finalmente determinó esta decisión del fiscal de solicitar la detención de dos personas insisto no solo de Pablo Moyano y que ahora ante el rechazo del juez va a habilitar según la información que me da el fiscal general la apelación del fallo del juez Carzoglio su recusación por las manifestaciones que hiciera no por el contenido del fallo porque ahí se ha difundido una información que es absolutamente falaz nosotros no hemos pedido juicio político al juez Carzoglio por motivo de este pronunciamiento hay cuatro hay tres trámites de juicio político que existen con anterioridad a esta petición y una causa penal que se sigue que nada tiene que ver con esta causa absolutamente y son de septiembre del año pasado la denuncia que nosotros hicimos ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento es del 29 de septiembre del 2017 y el 4 de abril de 2018 le pedimos a la Suprema Corte que lo apartara provisoriamente al juez de su cargo esta solicitud todavía no ha sido resuelta como digo el fiscal lo va a recusar va a apelar primero pero lo va a recusar al juez y va a solicitar prontamente estas dos cosas van a ser mañana esto ya está listo y mañana le confirmo Joaquín y a la audiencia mañana se van a hacer estas dos presentaciones y se va a hacer un pedido de notificación de una declaración indagatoria por parte de Pablo Moyano ¿por qué cuando se trata de Moyano o de los Moyano se provoca tanta polémica el tema judicial fíjese que hay sindicalistas presos importantes el Pata Medina Balcedo pero cuando se lo quiere tocar a Moyano provoca tanta inclusive intervino la iglesia estábamos analizando recién ¿por qué pasa esto? yo no lo puedo no lo puedo explicar seguramente es una cuestión vinculada a un mayor caudal de poder y a una situación de relación de fuerzas que no se presenta y no se ha presentado en los otros casos mencionados nosotros hemos tenido incluso en esta misma Ficalía en la unidad de coordinación especial que está a cargo de escalera causas importantes como los de la salada 1 con el señor Castillo la salada 2 con el señor Antequera usted menciona Medina hemos tenido en Bahía Blanca el caso de la delegación de la Unión Obrera de la Constitución de la República Argentina con varios dirigentes de la UOCRA que fueron finalmente detenidos y siguen detenidos y no existió en absoluto esto bueno en el caso de Medina hubo una situación ahí semi violenta por parte de algunas personas allegadas a él en la ciudad de La Plata pero que rápidamente se resolvió y no pasó a mayores en este caso sin duda existe una relación de fuerzas diferente bueno la presencia de la Iglesia es una cuestión muy particular hay también 122 investigaciones en la provincia de Buenos Aires sobre la actuación de jueces y fiscales lo que más me llamó la atención de esa información que dio La Nación ayer es que hay jueces y fiscales investigados por colaboración con el narcotráfico claro claro sí 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 y en la causa muy sonada que se ha denominado incluso en una editorial del diario La Nación como La Banda del Juez que es la causa en la que está involucrado el juez Melazo hay también aristas en las que se compromete esta situación y uno de los aspectos que se está investigando es si esta asociación ilícita no protegía de alguna manera mecanismos de delivery de droga en algunos camiones a punto de esto que realizaban transporte de diferentes especies y también narcóticos o estupefacientes de modo que efectivamente la situación de la droga está comprometida en muchos mecanismos de asociaciones ilícitas en el caso de esta banda del juez se ha producido en el día de hoy otra situación muy interesante que es una investigación colateral por la cual la fiscal Laki que es la que investiga la otra asociación ilícita realizó seis allanamientos y tres detenciones que debieron haber sido cuatro detenciones y por qué no lo fueron sencillamente porque una de las personas solicitó eximisión de prisión y las cinco personas que están imputadas son estas tres detenidas más la que solicitó la eximisión de prisión que es la secretaria de un camarista de casación que también está procesado aquí estaba procesado que es el camarista Ordoqui que está procesado en otra causa por la cual se le ha iniciado el jury de enjuiciamiento lo que quiero explicar con esto perdón y esta investigación tiene que ver con defraudaciones referidas a escrituras públicas a compraventas de inmuebles en el ámbito del departamento judicial de La Plata ¿qué es lo que está sucediendo? se está generando una ramificación tremenda se está irradiando toda la problemática del ilícito en función de las investigaciones que se van llevando a cabo que están claramente poniendo de manifiesto lo que era buena parte del poder judicial en la provincia de Buenos Aires y particularmente en razón de este tema en la ciudad de La Plata le agradezco mucho gracias a ustedes una pausa a la ciudad de La Plata se juega el bueno la definitiva y la verdad es que si ya hablábamos de una diferencia abismal entre el 46% de Bolsonaro candidato del Partido Social Liberal y el 29% de Fernando Haddad el candidato del PT las encuestas la última de Data Folia publicada por el diario Folia de San Pablo realmente marca una diferencia en la que tendría que obrar un milagro para que el resultado sea otro vamos a ver aquí en placa las encuestas nos dicen a jueves de la semana pasada la encuesta de Data Folia dice que Bolsonaro consigue el 59% de los votos válidos frente al 41% de Haddad una diferencia del 18% si bien Bolsonaro se impone por ejemplo entre los hombres también le saca una diferencia a Haddad entre las mujeres obviamente tiene un altísimo rechazo mediando el movimiento El Inón y las declaraciones que ha hecho pero Haddad también tengo entendido que tiene rechazo Haddad tiene un altísimo rechazo de eso vamos a hablar de cuánto juega el convencimiento y el nivel de rechazo de ambos candidatos bueno por supuesto Haddad donde es más fuerte en el nordeste con 53% de los votos mientras que Bolsonaro consigue apenas el 31% de los votos el resto serían votos en blanco o votos nulos hay que también considerar que quienes dijeron el 25% o sea uno de cada cuatro de los que dijeron que votarían anularían su voto votarían en blanco podrían cambiar de opinión o sea que también podrían jugar ahí un rol decisivo en el sudeste Bolsonaro arrasa con el 55% mientras que Haddad consigue apenas el 29% y de esto hablábamos ¿no? de los convencimientos y los rechazos te cuento que el 95% de quienes elegirían a Jair Bolsonaro digo porque estamos hablando también de mucha gente que no lo eligió en primera vuelta está plenamente convencida que va a votar por él es pleno el convencimiento en el 95% de los electores de estos cerca de 9000 que relevó la encuesta el candidato Bolsonaro es ya casi el presidente Bolsonaro veremos digo nunca está todo dicho y menos en la historia de América Latina pero la verdad es que tendría que obrar un milagro conforme a estas encuestas que hay que decirlo también otras encuestas como por ejemplo la de Ibope arrojan resultados muy similares y esta es la tendencia casi desde que se empezó a relevar la intención de voto después de la primera vuelta ¿no? osciló entre el 58% y el 42% y bueno finalmente se impone ya con el 59% y el 40% y dejando atrás con el 41% Bolsonaro tiene un 41% de rechazo es altísimo solo que consideremos el nivel de rechazo que tiene Fernando Adán 54% ese porcentaje le impide ganar el batallo yo creo que esto lo deja fuera de juego totalmente porque no supera el 50% porque no lo supera y bueno claramente quienes han leído esto como un claro claro castigo y un claro golpe al PT a la política tradicional a los partidos porque Bolsonaro ha sido hábil en posicionarse pese a que y lo hemos hablado está bastante lejos de ser antisistema en el sentido de que viene digamos en el ecosistema exacto en el ecosistema político desde hace muchísimo tiempo pero se ha posicionado bien como un candidato antisistema y como el candidato definitivamente más anti PT bueno así lo demuestra el rechazo a Adán mientras tanto ¿cómo están jugando el resto de los jugadores ¿no? de la política brasileña Fernando Enrique Cardoso hay quienes lo cuestionaban gran presidente gran sociólogo exactamente socialdemócrata un hombre que ha sido faro para buena parte de la intelectualidad y la política en Brasil bueno hay quienes lo cuestionaban por cierta indefinición él hablaba de una puerta que lo separaba de un posible acuerdo digo al acuerdo en cuanto a respaldo electoral hacia el PT bueno y después en declaraciones periodísticas circuló y que él habló de que esa puerta estaba oxidada ¿no? de ninguna manera esto significa un apoyo a Jair Bolsonaro en el sentido de que él ha condenado algunos de los dichos de Bolsonaro y de sus hijos exactamente se le saca el apoyo a Haddad le está apoyando claramente sin duda no quiere no quiere plegarse al PT que es un poco este gran intríngulis en el que está en esta gran encerrona en la que está Brasil ¿no? pero bueno Jair Bolsonaro veremos qué impacto tendrá en esta región que hay que decirlo ¿no? uno piensa y repasa todas las cosas que están pasando en esta región un candidato que se ha manifestado xenófobo machista pro dictadura en una región que de repente se desangra con éxodos masivos como el de Venezuela con realidades como las de Centroamérica hoy veíamos lo que está pasando con la caravana de inmigrantes y se pregunta ¿de dónde surgen estos líderes? bueno esto está pasando en Brasil veremos qué impacto tiene en la región habrá que estudiarlo para que no se repitan sí bueno con muchísimo hay que decirlo también está pasando con muchísimo apoyo popular ha habido marchas en ciudades de Brasil ayer en Río de Janeiro con epicentro en Copacabana en apoyo a este candidato veremos qué sucede gracias Carol a vos nos vemos el lunes una pausa bien hablamos con los intelectuales hablamos también con Julio Conte Gran sobre el tema de Moyano y esta tensión que provocó la iglesia y tensión digo no sólo con el gobierno que lo provocó sino también dentro de la propia iglesia porque fue un sector de la iglesia hasta donde se sabe el que cometió estos hechos el que hizo el que decidió apoyar a Moyano con gestos y con palabras en algunos casos también ¿por qué digo un sector de la iglesia? porque me consta que hay otros sectores de la iglesia que son muy críticos con esta posición que tuvieron sobre todo dos obispos Monseñor Jorge Lugones que es presidente de la pastoral social y que lo recibió a Moyano el mismo día que el juez este Carsoglio del que hablábamos con Conte Gran recién tenía que decidir si lo metía preso o no a Pablo Moyano por pedido del fiscal y después Monseñor Radizani Agustín Radizani que es el obispo de Mercedes Luján que tiene en su territorio digamos la basílica de Luján y que prestó la basílica para que se haga un acto donde dicen algunos estaba el peronismo no estaba el peronismo ahí estaba el kirchnerismo y los gremios de de Moyano amigos de Moyano con los dos Moyanos incluidos eso era lo que estaba ahí con un discurso escuménico dijeron que esto significa que había no estaba no solo la religión católica sino también los judíos los musulmanes evangélicos con un documento que bastante crítico del gobierno yo diría casi pidiendo cambio en todo inclusive en el tema de la justicia desde ya pidiendo el cambio del plan económico y de la justicia diciendo que la justicia había tomado como idea que para que haya justicia tenía que eliminarse el principio de inocencia hasta que se pruebe lo contrario cosa que es un principio de la constitución argentina esto es imposible eliminarlo porque un gobierno quiere eliminarlo esto no es así pero a este ese grado llegó con en la primera fila dos personas como el señor Hugo Moyano y el señor Pablo Moyano que juntos padre e hijo agrupan ocho causas penales en la provincia de Buenos Aires y ninguna por ser dirigente sindical ninguna por ser dirigente sindical todas son por cuestiones penales es decir unas en el caso de Pablo Moyano se lo investiga por manejos asociación ilícita y lavado de dinero en el club independiente ni siquiera en el sindicato de camioneros a Hugo Moyano si se lo investiga en el sindicato de camioneros pero por los manejos de los recursos no porque defiende a los trabajadores camioneros sino por el manejo de los recursos porque terceriza mucho de las prestaciones que necesita el sindicato en manos de empresas que están en que son propiedad de su pareja en este momento de Liliana Zulet esto es digamos lo que pasó ahora la iglesia ha tenido por lo históricamente la vocación de tender puentes o de preservarse como constructora de puentes entre sectores que se pueden enfrentar muy duramente y que bueno la iglesia actuaba como fuente de conciliación incluso eso pasó acuérdense en el 2001 cuando la iglesia hizo el diálogo argentino con todos los sectores antes de que estallara la crisis en este caso la iglesia dinamita ese puente eventual la preservación del puente porque digamos se coloca del lado de un sector se coloca de un lado de un sector vuelvo a decir por un sector de la iglesia no por todos los sectores de la iglesia por supuesto esto llevó a muchas aclaraciones una vez que el señor Pablo Moyano se dio el lujo obviamente de decir que ese acto del sábado en la basílica de Luján solo podía tener la venia del papa si no no se hubiera hecho nadie se puede sorprender por esto Pablo Moyano y Hugo Moyano se iban a jactar del apoyo del papa si los obispos argentinos le daban el lugar y la oportunidad de que se jacten de eso hoy dos obispos el propio Radizani después el presidente de la conferencia epicopal argentina Monseñor Ojea que es la autoridad máxima de la iglesia tuvieron que salir a aclarar que el papa no sabía nada de esto que nunca tuvo ningún pedido de autorización ni nadie le aviso nada inclusive Ojea dijo algo más ni siquiera él como presidente de la conferencia epicopal había sido informado previamente de esta misa todas estas aclaraciones son muy buenas pero saben que las aclaraciones siempre siempre llegan tarde chau hasta el lunes no no ¿por qué está ? no 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 Gracias.